... Hoy, Izquierda Unida, estamos en Murcia para hablar de nuestra candidatura a las elecciones europeas. Estamos en una tierra que desgraciadamente ha sido protagonista de un fenómeno que ha desaparecido esta campaña electoral, la corrupción. Nosotros no solamente queremos hablar de corrupción, que han compartido y comparten los dos principales partidos que nos han gobernado y nos gobiernan, sino que queremos hablar sobre todo de un proyecto alternativo para Europa y de unas políticas diferentes a las que se han hecho hasta ahora y que nos han metido en este pozo sin fondo de crisis del que no nos van a sacar. Nosotros sí tenemos un proyecto alternativo y lo hemos construido con 11 fuerzas políticas con las cuales hemos hecho un gran pacto, un gran acuerdo en la izquierda plural para presentarlo a la ciudadanía y hacer que el día 25 sea un reto ir a votar, ponerle una traba al bipartidismo y hacer que las políticas alternativas sean realidad en nuestro país y en el Parlamento Europeo. ¡Gracias!